¡Gracias! No, eso es chorizo. No, eso es chorizo. No, eso es chorizo. No, eso es chorizo. Son más o menos unos 70 metros. Son más o menos unos 70 metros. Son las 12.45 y todavía falta un buen rato para empezar el debate. Son más o menos unos 70 metros. Son más o menos unos 70 metros. Son más o menos unos 70 metros. Son las mesas en la puerta a todos los voluntarios de la subcomisión del hincha y a alguno que se quiera agregar, que quiera pegarle un empujoncito a esas mesas para completar acá el trayón. Lo pueden hacer, desde ya les agradecemos la ayuda y la voluntad. Decirles decirles que están presentes. Las peñas de Junín, San Luis, Mendoza, San Isidro, Nanuz, Villa Mercedes de San Luis también, San Pedro, la peña del Oeste, la peña de Flores, de La Plata, de Jacksonville, de Villaos y de Madero. ¡Fuerza el aplauso para todas las peñas de San Luis, todos están presentes! ¡Gracias por visitar esta hora! ¡Y la peña del Oeste! ¡Gracias a la domina de Alcalde! 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 ¿Solo vegetales? Bueno, ahí viene, ahí viene el otro Vamos, vamos a Lorenzo A ver si saludan acá los muchachos A ver si saludan A ver si saludan en esta mesa Muy bien, aguanta el ciclo Aguanta el ciclo Es la mesa de truco de la casa vitalicia A ver, Raúl A ver, Raúl A ver, Raúl Sapo, Sapo Como el estadio Pedro Villegay Está presente también Claudio y Roberto Espando Ahí está entrando Roberto justamente con Claudio Grande colaborador de la futa visión de Dice Y con su puesto de San Lorenzo de la Nueva Y quería darle la palabra Le voy a dar la palabra A alguien que también A partir de esa sala Personalmente Desde la futa visión de Dice En el caso Quiero presentarlo con nombre de apetido Porque Una de esas personas Que no están ni en los medios Ni en el partido de las puertas Y desde hace dos años Está Pedro Lodrías Junto a otro compañero Que está por llegar Está todos los días En la legislatura porteña Para que este proyecto de ley De restitución histórica Llega a lograrse Y a aprobarse Creemos que todo va a andar Más que bien Simplemente un par de minutos Para explicarles De qué se trata la obra Que con muchísimo esfuerzo Con acciones como estas Como la de hoy Como hicimos siempre Que nos reunimos Pero La gente pone Paga su entrada Y con eso nosotros Lo hacemos rendir Para construir Nos lanzamos a Trabajar sobre este lugar Este es un Pedazo de historia De San Lorenzo Son metros fundamentales Pero además Es una propiedad Que tiene Muchísimas potencialidades Lo que vamos a hacer En inmediato es Nosotros hoy estamos parados Sobre Una platea de hormigón Que costó mucho dinero Que es la base Del gimnasio Del futuro gimnasio Y polideportivo Y un pequeño microestadio Y eso se construyó De esta manera También con amigos Que han ayudado muchísimo Y que no quieren ser nombrados Pero Por la humildad que tienen Pero que han colaborado muchísimo Después sigue allá Una cancha de sintéticos Contra aquella pared Que esperamos poner En poco tiempo Un bufet Y mejorar el área recreativa Mucho más No conviene hacer Porque estamos convencidos De que De donde termina El hormigón Hacia allá Todo eso Es la tribuna Visitante del estadio Que en los más de dos años Tiene que estar Constituyéndose Así que mientras tanto Hoy fue el primer día Algunas incomodidades Les pedimos mil disculpas Porque No es la nuestra Hacer pasar incomodidades Pero Está hecho con el corazón Ponemos lo mejor que podemos Mientras Arribamos a ese fin Con todo Le vamos a ir poniendo Mejoras a esto Y nos seguimos reuniendo En gran número Y ya de a poquito En nuestra casa Agradeciendo al oratorio Que nos acogió Durante estos años Pero Ya lo podemos ir haciendo En nuestro club Como estemos En las condiciones que estemos Pero Ya lo hacemos En nuestro lugar Muchas gracias ¡Gracias! 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 Que nos trae Las últimas novedades Del viernes pasado En la legislatura Adolfo Rey Bueno Buenas tardes Gracias por Por estar acá Estamos nada más Y nada menos Que Que comiendo un asado Tierra Santa Que no es una cosa menor Y que Por sobre todas las cosas Me parece como que Hay que darle valor A donde estamos hoy Quizás Hace unos cuantos años atrás Esto Esto es inimaginable Y bueno Hoy En este predio Que es parte de la recuperación Que necesitamos hacer total Para San Lorenzo Estamos Sociabilizando Con la gente de San Lorenzo Entender de una buena vez Por todas Que el club somos nosotros Que el club Es la gente Y que Los únicos capaces De poder cambiar La historia de San Lorenzo Es la gente Por eso Lo fuimos demostrando A lo largo de este año y medio Dos años Por sobre todo Con las manifestaciones populares Permanentes Para que escucharan Nuestros reclamos Porque Son tantos años de reclamos Pero nos empezaron a escuchar Cuando Cuando tuvimos la posibilidad De ganar la calle Cuando En aquella marcha El 25 de noviembre del 2010 Hubo 3.000 personas Cuando En aquella marcha El 12 de abril Del 2011 Hubo 20.000 El 5 de julio 40.000 Fuimos A la embajada de Francia Hacer un hecho histórico Y después Bueno La gesta Del 8 de marzo La gesta Del 8 de marzo Con 110.000 personas En la plaza de Mayo Algo que Quedará Para siempre El orgullo De todos los alorencistas Que nazcan Dentro de 200 años Seguramente Entonces Me parece Que lo fundamental En estas horas Lo fundamental En estas horas Es seguir estando Con la presencia En la calle Nosotros Fuimos caminando Fuimos caminando Este proyecto Con la gente Por supuesto Delante de todo Y si bien No nos vamos a olvidar Nunca De estos legisladores Que nos dieron la mano Primero Laura García Turión Cuando levantó Este proyecto Después Está presente Eduardo Este Que pide un aplauso Que fue un guerrero Para poder Seguir avanzando Y bueno Y hoy estamos De cara A la posibilidad histórica Que se vote Este proyecto Que es verdad Que va primero Por las tierras Que es verdad Que va primero Por las tierras Porque las operaciones De afuera Vienen siendo permanentes Hacia El tema San Lorenzo Hoy hacía Una editorial En el programa De Radio Nuestro El cual Decía Desde desconocimiento Algunos medios Intentan Poner a que hay vecinos Que están en contra Del regreso de San Lorenzo 20, 30 vecinos Los contraponen Con la multitud Que está en el mundo Y con la multitud Que tenemos acá En los 100 metros A la redonda Con más de 5.000 firmas Que están acompañando El proyecto Y nadie habla De los 5.000 Que están a favor En dos cuadras A la redonda Nada más Todos hablan Yo sé que de acá El 22 de noviembre Van a haber Apariciones permanentes De operaciones Contra San Lorenzo Contra su gente Con la idea De que Viene el estadio Y con la idea De que Los que vamos Al estadio Somos bestias Cuando somos La misma gente Que transita Todos los días La sociedad Yo pregunto Si hace 8 años Si hace 8 años atrás Cuando Argentino Juniors Recuperó su lugar Después de 20 años Y me parece Bárbaro que así sea Los distintos medios Estuvieron con los vecinos De la paternal Preguntándole Si acá vienen Los bárbaros Con el fútbol Y todo eso Yo pregunto Si cuando Boca Dentro de un año O año y medio Haga un estadio De 100.000 personas Sin derribar La bombonera De 40.000 Va a tener Dos estadios 300 metros Pregunto Si alguien va a hablar De los vecinos De la Boca Entonces parece Que los vecinos Nada más Están en moedo Para algunos malintencionados Nosotros tenemos Que estar bien atentos A las operaciones A todos los que caminan En el barrio Todos los días Ver bien Todo ese tipo De cuestiones Porque esa es parte De la lucha Que tenemos nosotros Escuchar bien Lo que pasa Que se agrupe Gente Como una Una persona Una mujer Que hace 3 años Hace 2 años Está mandando Correos electrónicos A los distintos Legisladores Florencia Poggi Le vamos a dar identidad Le está mandando identidad Basta una nota Tiempo Argentino Buscando también Hablar mal De este proyecto Cuando ella vive La Boca Entonces Tenemos que estar Muy atentos Porque nos van a venir A permanentemente A tratar de suciar Este proyecto Yo les digo Que con nosotros En la calle Este proyecto No lo pueden parar Más Mientras a nosotros El brigadier Cachatone Nos empujaba A nuestra salida Otros estadios Se hacían Con la plata De los vecinos Porque ahora Hablan de los vecinos Que van a poner un peso De la ciudad Y a otros Y a otros Le hacían el estadio Mientras nosotros Lo sacaban de acá De la avenida La plata Todo eso Tiene que ser Argumentos Permanentes Que tenemos Yo lo que Le quiero decir En nombre De los compañeros De su comisión De lincha Este proyecto Nació con la vuelta Total Bajo ningún punto De vista Nosotros Vamos a resignar La posibilidad De la restitución Total Si bien el primer paso Va a ser La restitución De las tierras Si bien El proyecto Que seguramente Se va a votar El 22 de noviembre Para que la mayoría Legislativa Esté contenta Porque lamentablemente No pudimos Decidir nosotros Quienes son los legisladores Se va a poner Que mientras juntamos El dinero Se va a poner Que mientras juntamos El dinero Va a haber una negociación Posible Con Carrefour De 120 días O 150 días O 180 días Que va a estar En el que se va a votar Y que lo aceptamos De la mirada Que bien que estamos Juntando la plata Pero si en esos 180 días Ellos no ponen El dinero Ellos Robin No se aviren En un acuerdo Nosotros juntando El dinero Viene la protección Sabemos que hay Operaciones permanentes Ayer escuchamos Al relator del pueblo No sé de cuál pueblo Con algún tipo Que haga un paro verde Por año Me parece que Muchos del pueblo No tiene Y vale decirlo Si señor Marcelo Lauco Un acti San Lorenzo Un acti San Lorenzo Que se la pasó Faltándole el respeto A la memoria De gran dirigente Pedro Videgay Cuando decía Que el estadio Se llamaba Fernando Miele Y el estadio Era Pedro Videgay Uno de los mejores Dirigentes De la historia De San Lorenzo Que le dio la grandeza Ese señor Nos lingurió Ayer Alguien le mandó A decir Estas boludeces Que dijo Del mini estadio Del shopping Nosotros Nos vamos a inmolar Si llegan a hacer eso Nosotros La subcomisión derecha Se va a inmolar Si traicionan El deseo Del pueblo A su grana Que es volver Con todo Lo que nos quitaron Los milicos Esa es la realidad Y con el ingeniero Claudio de Simones No es un hecho Político este Pero Indignado Por lo que ya Tuvimos que escuchar De este nefasto Con el ingeniero Claudio de Simones Vamos a presentar Un despacho De comisión directiva A la comisión directiva Y con todos Aquellos vocales Que se quieran sumar También A este despacho De cualquier grupo Político del club Para que sea Declarado Persona no grata Para el club Atlético San Lorenzo No mal Que ese personaje Nunca más pise Un lugar Que tenga que ver Con San Lorenzo Porque se iba a decir Que su juventud Sería San Lorenzo A todos lados Es una verdadera rata Es una verdadera lacra Lo que quiso ayer Puedo hacer líneas Bajándole a la gente De San Lorenzo La desilusión Para que no aporten El pideicomiso Aunque no la dijo Lo que buscó fue eso Nosotros tenemos Que estar alertas A todo esto Y el 22 de noviembre Buenos Aires Va a ser azulgrada No tenemos ninguna duda Van a haber más De 200.000 personas Buscando Que nos hicieron A la institución Los que nos hicieron Y después de todo eso Vendrá La lucha final Para recuperar Todo lo que tenían Si nosotros llegamos Con el pideicomiso De la misma gente De San Lorenzo Toda la obra Que viene después Con el sueño Más grande Es mucho más fácil Porque con un pideicomiso Consiguiendo la tierra Habrá líneas De situaciones Y opciones Para que la misma gente De San Lorenzo Como hizo Dos canchas A lo largo de su historia Haga la tercera No tengo ninguna duda Gracias por estar acá Bueno También También agradecerle Como Abueljo Que quiero hablar Del periodismo Malintencionado Y mala leche También Agradecerle A aquellos periodistas Partidarios Que permanentemente Están impulsando La Vuelta a Boedo Que pasan un spot Que pasan un video Que en sus primeras páginas O en su primera página De portada Ponen alguna foto Relacionada A la Vuelta a Boedo Quiero agradecerle Personalmente Como jefe de prensa De la Suto Misión Del Incha A por lo menos Dos periodistas Partidarios Que hoy vi acá Que están presentes Uno Es De Mundo Azulgrana Que es Otro de los medios Oficiales De la Vuelta a Boedo Y que están dentro De la Comisión De Prensa De la Comisión De Restitución Histórica Que es Fabio Marrazo Fabio muchas gracias Gracias por escuchar Esto siempre Y para uno De los periodistas Partidarios Más Que Seguimos Y que Se dé Hace 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 Ahora En unos minutes Vamos a tener A Cerrarlo Cantando Unos Cajos Y Lanzara Por release así que ahora unos minutos más y ya ellos sean ganados. Su tronquito descampó, que solito entró al conventillo, me echaba en los ojos el fungí marrón, botín enterizo, el cuero con brillo pidió una guitarra, y para ella cantó, aquel que un domingo bailaron el tambor, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que suave mi tarratora por el fango, aquel que la reja nunca más le dio. ¡Soy un padre, yo soy un padre, padre de corazón! ¡Señores, yo soy de huevo y soy chalecito! ¡Soy un padre, yo soy de huevo y soy chalecito! ¡Hele the bad Now! ¡Soy un padre! ¡Soy un padre, yo soy de huevo y soy de huevo y soy de huevo y soy de huevo! ¡Gracias! Vamos a empezar con una base de 300 pesos por el cuadro donado por esta cinta plástica a medida que van levantando la mano. La base es de 300 pesos. Todo va a ser donado para la construcción, la continuación de la segunda etapa del polideportivo. Es Oscar Barreira. Con la base de 300 comenzamos en este momento. ¿Quién ofrece 300 pesos por esta obra de arte de Oscar Barreira? Levantando la mano, indican el monto y la persona que desea hacer la oferta. 300 pesos. La peña del oeste, ahí está. Ahí está, tenemos 300 pesos. 300 pesos. La peña del oeste está floja hoy. Ya me lo habían anticipado que se lo llevan los demás. ¿Quién dice 350? 350. La peña del oeste está roja hoy. Hay 8 peñas presentes, 9 peñas. A ver. 350. ¿Quién dice 350? Con fácil se lo van a llevar. 350 y los chitos de la peña del oeste. 350. 400 se la lleva Alberto. A la 1. Si no ofrece 500 se la lleva Alberto. A las 2. 500. Ahí está. Esa es la peña del oeste. Esa es la peña del oeste. Vamos a ver. 500 pesos la peña del oeste. Todo lo recaudó hoy para la construcción de la segunda etapa del panel deportivo. 500 pesos la peña del oeste. ¿Quién dice 550 pesos? 550 pesos. 550. ¿La corto acá? No, 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 no. 550 o se la lleva a la peña del oeste a la 1. Se la lleva la peña del oeste el 500 a las 2. No hay una oferta de 550. Y se la lleva la peña del oeste a las 3. ¡Qué loco que está! Ahí en el oeste, que loco que está Un aplauso para la familia del oeste Y un aplauso para ti Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa Y les voy a pedir Polinesios, no lo saben ¿Cómo? La segunda propiedad que compraron ustedes, los hinchas de San Lorenzo, todos Está en las casas acá, 4157 El año que viene queremos que sea un centro recreativo Que va a llevar el nombre de Amanda Bernardes Y este polideportivo que estamos pisando, este inicio Por supuesto que merece llevar el nombre, ya está determinado De quien en el 72, 73 trabajó por las piletas Para que se construyan en la ciudad deportiva De quien trabajó desinteresadamente para que el Pedro Videgay Sea fundamental tenerlo Cuando los dirigentes de turno no lo querían hacer Apareció una persona que fue la que negoció En plena hiperinflación Con Salvador Astodi Para que sea una realidad Y la persona que va a trabajar Junto a su hijo, con Claudio Pando Con Claudio Grimoldi Para volver a verlo acá de vuelta a ese evento Este polideportivo se va a llamar Roberto Pando Nosotros homenajeamos A nuestras viejas glorias, a nuestros dirigentes Pero también homenajeamos Aquellos que nos muestran un camino Que tiene que ver con la ética Con la moral, con la dignidad Y acá tenemos dos ejemplos de dignidad Para todos los salonesistas Fuerte el aplauso Bueno Para la continuidad de este asado Y estas cosas tan lindas que pasan En San Lorenzo de Almagro Y es Gracias Gracias a todos ustedes Ahora yo lo voy a dejar con la palabra De quien es el encargado de la parte sociocultural De San Lorenzo de Almagro Y relaciones también públicas Que es Alejandro Fernández Hola, buenas tardes Gracias a todos por venir al decimosegundo asado En una fecha especial Falta poquito para el día 22 de noviembre Que va a ser para todos los cuervos Un día muy especial Y va a quedar guardado en el corazón Y en la retina de cada uno De lo que nos podamos vivir Continuando un poco con las palabras de Amanda Y un poco con las palabras también de De quien habla de la parte social y cultural de San Lorenzo Desde el grupo social y cultural Nos habíamos propuesto Siempre intentar ayudar a quien necesite algo Si a alguien no importan los colores de la camiseta Hemos ayudado a los chicos de Huracán Hemos ayudado a chicos que no tienen nada que ver con San Lorenzo De comedores infantiles De escuelas de frontera y demás Y nos habíamos propuesto allá por el mes de junio Hablando con una persona que está muy allegada A su comisión de dicha Sin ser parte física de ella Que es Raúl La posibilidad de ayudar A Adam Adam es un cuervito Que sufre una enfermedad Con lo que nosotros podíamos colaborar Era con lo que él estaba pidiendo Con lo que la mamá de Annie estaba pidiendo Que eran tapitas Las cuales las venden Y con eso juntan dinero Para poder intentar mejorarle la calidad de vida Nos propusimos hacer una campaña Que se llama Más Allá de los Colores Con gente de Huracán Hay que reconocerlo Que han laburado mucho Han colaborado mucho con nosotros Y gracias a eso En el día de hoy Le vamos a entregar Más de 30.000 tapitas Que es lo que les va a necesitar Desde la subcomisión de Linche Desde el Grupo Social y Cultural Nosotros siempre nos paramos Y nos basamos en el trabajo Que han hecho nuestros antecesores El mejor ejemplo lo dijo Adolfo recién Están Amanda Y Roberto Entonces bueno Continuando un poco En esto no En esto nada más Simplemente en esto Lo que ellos han hecho Hoy estamos colaborando con Adam Y con su familia A ver si podemos darle una mano ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos y yo, vamos a ganar, las mujeres que van a ganar, vamos a tirar, vamos a ganar, vamos a ganar, las mujeres que van a ganar, vamos 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 a gan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!